25 trabajos en línea para todos En el video de hoy hablaré sobre el trabajo en línea y te daré una lista de oportunidades de trabajo a tiempo parcial o completo que puedes hacer desde casa. Será un video largo, pero te recomiendo que no te saltes ninguna parte, porque en algunos puntos están interconectados, así que es importante verlo completo. Quiero recalcar que no estoy proporcionando una píldora mágica para hacerte rico. Si buscas eso, aquí no lo encontrarás. Simplemente, es una lista de trabajos online que cualquiera puede hacer y lo que puedes ganar depende únicamente de tu habilidad y el esfuerzo que pongas en ello. Algunos de ellos serán por horas o proyectos. Otros serán la creación de pequeños negocios que luego podrás desarrollar y ampliar. Hay que tener en cuenta que el trabajo en línea ofrece las mismas oportunidades a todos y los que sean mejores encontrarán la manera de surgir. No hay preferencias ni recomendaciones y hay una meritocracia. Estas son las bases de un video donde encontrarás 25 trabajos en línea para hacer. Por último, si aún no te has suscrito al canal, te animo a que lo hagas. Importante, activa el botón de notificaciones y una vez que hayas terminado de ver el video, haznos saber cuál de estos trabajos online ya has hecho y cuál te gustaría hacer. Así que, ¡comencemos! Número 1. Vende servicios online según tus habilidades. Sea cual sea tu especialidad, puedes vender tus servicios en sitios como Upwork, Freelancer, Fiverr o Workana. Puedes decidir si quieres que te paguen por proyecto o por hora. Obviamente, en algunos sectores, la competencia es mayor y en otros menor. Dependerá de ti crear un perfil que atraiga grandes empresas, particulares o pequeñas empresas. Por ejemplo, lo que ves en pantalla es el menú de la categoría Gráficos en Fiverr y puedes ver por ti mismo cuántas subcategorías puedes encontrar, solo en este sector específico. Lo mismo ocurre con el resto de categorías que ves en la parte superior. Personalmente, utilicé mucho Fiverr y Upwork cuando abrí un pequeño negocio de comercio electrónico hace unos años y no quería gastar mi tiempo en tareas que pude haber delegado a especialistas y la pasé muy bien trabajando con varios freelancers. No tengo experiencia de primera mano con Freelancer o Workana, pero parecen ser muy populares. Si estás interesado en trabajar en este sector, te recomiendo que abras perfiles en estas páginas para aumentar posibilidades de encontrar trabajos que se ajusten a ti. Número 2. Vender productos en línea a través de tu sitio web. Si prefieres vender productos físicos online en lugar de vender servicios, te recomendaría que empezaras por construir tu propio e-commerce donde puedes vender estos productos. Shopify es la empresa líder en el sector y construir un e-commerce en Shopify es muy sencillo para cualquier persona con un mínimo de conocimiento técnico y los costos son mínimos. Si te registras a través del enlace, tendrás una prueba gratuita de dos semanas. Sin embargo, hay otras opciones como WordPress o Wix, por ejemplo. Optimiza tu sitio con SEO para que te encuentren en las búsquedas de Google y utilices otros canales como la publicidad de Facebook o Instagram para atraer clientes a tu web. Si tienes ya un producto para vender o incluso tienes una tienda física, entonces puedes adelantarte y vender online con tu página web. Si estás empezando desde cero y quieres vender en línea pero aún no sabes qué vender, utiliza sitios como Alibaba.com para encontrar proveedores de bajo costo, principalmente ubicados en China, de cualquier cosa y luego importar y revender. También es aconsejable crear su propia marca en lugar de limitarse a revender productos genéricos y los proveedores que encontrará a través de Alibaba tendrán mucha experiencia en este ámbito y podrán personalizar la mayoría de los productos para usted según sus necesidades. Vender directamente desde tu sitio web es mucho más valioso que vender en Amazon o eBay, no solo por la comisión que no tendrás que pagar, sino principalmente porque un cliente satisfecho sabrá dónde volver para la próxima compra. Mientras que un cliente que te compra algo en Amazon probablemente no acudirá directamente a ti la próxima vez que necesite un artículo de este tipo, sino que lo comprará siempre en Amazon al vendedor que ofrezca el precio más bajo en ese momento concreto y, si es posible, querrás evitar construir un negocio basado en los precios de descuento porque no acabará bien. Sin embargo, este es un tema muy amplio sobre el que podría hablar literalmente durante las próximas 5 horas sin parar, pero sobrepasaría el alcance de este video, por lo que mi recomendación es, si estás interesado en tomar este camino, es que hagas la investigación necesaria en las web o canales especializados antes de empezar. Número 3. Amazon FBA. Con Amazon FBA puedes vender productos en Amazon sin tener que preocuparse de la gestión y el envío de los pedidos. Puedes hacer que tus productos se envíen directamente desde tu proveedor, donde quiera que se encuentre, por ejemplo China, al almacén de Amazon. Poner tu anuncio y una vez recibido el pedido, Amazon se encargará del resto. Ten en cuenta que las comisiones no son muy bajas, por lo que es importante tenerlo en cuenta a la hora de calcular los márgenes de beneficio del producto que quieres vender. Como se ha mencionado antes, uno de los problemas de vender en Amazon es que es una lucha constante para bajar los precios, por lo que conseguir buenos márgenes en las ventas no es fácil. De nuevo, te recomiendo que investigues si decides seguir este camino. También hay programas especiales que puedes utilizar para buscar productos con buen potencial de reventa, y en los que puedes evaluar tus márgenes de beneficio. Es importante hacer un análisis exhaustivo antes de iniciar este tipo de negocio. Número 4. Streaming en Twitch. Twitch es más conocido por albergar transmisiones en vivo en el mundo de los videojuegos. Si te gustan los videojuegos y tienes una personalidad adictiva, Twitch sigue siendo una gran oportunidad hoy en día. Sin embargo, hay que decir que Twitch en los últimos años también se ha expandido a otros campos y se utiliza cada vez más para transmitir contenido no relacionado con los juegos. Ni qué decir tiene que cuanto más seguidores tengas siguiendo tu stream, más visitas obtendrás y más ganarás. Número 5. Marketing de afiliación. He de reconocer que no dedico mucho tiempo al marketing de afiliación y mis ingresos por este concepto son muy limitados. Pero los que realmente quieren hacer marketing de afiliación de forma seria generalmente utilizan las redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube o el uso de funnels de venta para obtener productos o servicios que no poseen personalmente, pero de cuya venta obtendrán un beneficio en base de la comisión. Si visitas el sitio web de la mayoría de las grandes empresas, se ofrece un programa de afiliación al que puedes acceder una vez que tu solicitud haya sido aprobada. En muchos casos, ser aceptado es una manera formal, ya que a la empresa le interesa conseguir la mayor exposición posible. También existen redes de afiliación a través de las cuales tendrás acceso a muchas empresas diferentes a las que patrocinar y vender productos. Una de las más populares es CJ Affiliated, que te permitirá acceder a los programas de afiliación de cientos de empresas diferentes y gestionar todo en su portal. Otras redes de afiliación muy conocidas son Awin y Clickbank para productos no físicos. Como siempre, si decides aventurarte en el marketing de afiliación, te recomendaría que investigaras y estudiaras las mejores estrategias a aplicar porque, aunque no te arriesgas a perder dinero, sí correrías el riesgo de perder mucho tiempo. Dicho esto, si se hace correctamente el marketing de afiliación, ofrece oportunidades de obtener ganancias muy altas. Número 6. Vender camisetas en T-Spring. También encontrarás un enlace a mi tienda online en la descripción de este video. Esto le llevará a T-Spring y encontrará las camisetas que ha diseñado y puesto a la venta. T-Spring es muy fácil de usar y no tiene costos iniciales. En su web puedes diseñar camisetas, almohadas, toallas, tazas, etc. Con un programa súper fácil de usar y por cada venta que hagas, una vez descontado los costos de producción y la comisión de T-Spring, todo el resto será tuyo. Los canales que utilizas para dar a conocer estas camisetas son los habituales de Facebook, Instagram, YouTube, etc. Facebook e Instagram son especialmente buenos para la venta de este tipo de productos porque permiten segmentar, es decir, mostrar los anuncios solo a quienes son los compradores más probables. Supongamos, por ejemplo, que quieres diseñar camisetas para chicos que representen diferentes razas de perros. Podrías hacer que la publicidad dirigida fuera visible solo para las personas que siguen determinadas páginas de perros en Facebook, de entre 15 a 20 años. Si quieres ser más específico, puedes establecer parámetros más profundos como el género, el lugar de residencia, etc. Las opciones son infinitas. Lo mismo ocurre con Instagram. Lo ideal sería utilizar Instagram para comercializar con un público más joven y Facebook con un público más maduro, de 30 años en adelante. Incluyo un enlace más abajo donde puedes encontrar una lista de sitios web similares a T-Spring. Número 7. Vender cursos de formación online Si tienes conocimientos en un campo concreto y te sientes inclinado a la enseñanza, puedes hacer videos y venderlos directamente a tu público o a través de sitios de formación online como Udemy o Skillshare. Por cada video vendido, compartirás las ganancias con la plataforma que aloja tus videos. Número 8. Vender productos en eBay o Mercado Libre eBay es una gran plataforma para revender cualquier tipo de productos. Si vives en una gran ciudad, seguramente tendrás una de estas tiendas que venden todo a 1 o 2 dólares. Puedes simplemente comprar algunos productos allí y revenderlos a un precio más alto en eBay. Considera que muchas ciudades o pueblos pequeños no tienen acceso a este tipo de tiendas y por lo tanto, comprar estos artículos en eBay es una opción válida para ellos. Los gastos de envío correrán a cargo del comprador y podrás vender a nivel internacional. Si realmente quieres ser súper conservador, puedes publicar la foto y los detalles de varios productos incluso antes de haberlos comprado. Y después de haber conseguido venderlos en eBay, vas a la tienda de 1 dólar que he mencionado antes, compras el producto y lo publicas. Sencillo y sin ningún costo real, aparte del costo del anuncio en eBay. Por supuesto, hay mil maneras de revender productos. Puedes comprarlos en AliExpress o Wish, por ejemplo, y revenderlos a un precio más alto. Si compras un artículo por 3 dólares en Wish, por ejemplo, puedes venderlo por 10 dólares en eBay. Si vives en Europa o Estados Unidos, por ejemplo, y quieres vender a alguien que vive cerca de ti, el comprador recibirá el artículo en pocos días y no tendrá que esperar dos meses para recibirlo en el otro lado del mundo y estará encantado de pagar más. Ten en cuenta que en eBay no solo se venden productos baratos. Lo que he mencionado es solo un ejemplo. Depende de ti hacer la investigación necesaria para entender qué productos tienen el potencial de ser vendidos con una buena ganancia. Hay sitios web especiales, generalmente de pago, que te permiten hacer un análisis detallado de todos los productos que existen en diferentes plataformas como eBay, Amazon y AliExpress para entender qué productos tienen más potencial de ser vendidos. Como siempre, investiga. Mientras que eBay es ideal, si vives en Europa o Norteamérica, Mercado Libre es el mejor lugar para buscar productos online en Sudamérica. Mercado Libre es una empresa argentina que opera mercados online dedicados al comercio electrónico y a las subastas online y es que en los últimos años ha crecido mucho en Latinoamérica. Como se explica para eBay, puede hacer exactamente lo mismo en Mercado Libre, comprar productos en Alibaba o AliExpress y revenderlos en Mercado Libre a un precio más alto. ¡Buena suerte! Número 9. Revender servicios en Upwork, Freelancer y Workana. En el punto número 1 de este video expliqué cómo vender tus servicios en sitios web de freelancers como Upwork, Freelancer.com, Workana o Fiverr. Pero supongamos que no tenemos ningún conocimiento y no tenemos ni idea de todo. ¿Qué podemos hacer? Podemos revender servicios. Los precios que encontrarás en Upwork, Freelancer o Workana tienden a ser más altos que en Fiverr. Así que lo que podrías hacer es anunciar servicios en Upwork. Por ejemplo, te ofreces a escribir artículos optimizados para SEO por 20 euros y luego, una vez que recibas el pedido, comprar este servicio a un vendedor en Fiverr por 5 euros sería lo ideal. Obviamente, será tu responsabilidad asegurarte de que tu cliente quede plenamente satisfecho y tendrás que cubrir los costos de cualquier revisión para que los 20 euros que el cliente está dispuesto a pagar reciba el servicio preciso que está buscando. Construir una buena reputación es muy importante en estos sitios web, así que haz siempre tu mejor trabajo. Número 10. Vender productos hechos a mano en Etsy. Si vendes productos hechos a mano, Etsy es sin duda tu sitio. Puedes vender productos que hayas hecho tú mismo o productos que compres y revendas. Amazon, eBay y Etsy, como puedes ver, son todas grandes opciones. Depende de ti elegir cuál es la adecuada para ti dependiendo de lo que quieras vender. La mayoría de las veces, la gente que vende en línea vende en todas estas plataformas al mismo tiempo. Así que, ¿por qué no? Número 11. Crear un podcast en iTunes, SoundCloud o Spotify. Si tienes una buena dialecta e interés por las entrevistas, crear un podcast para publicarlo en Spotify, SoundCloud y iTunes, entre otros, es una buena forma de monetizar tu pasión. La monetización proviene principalmente de la publicidad y las suscripciones premium, así como de los acuerdos de patrocinio que puedas recibir. Número 12. Trabajar para una empresa desde casa. Son muchas las empresas que permiten trabajar desde casa a tiempo completo. Y sobre todo en el último año, esta práctica se ha convertido en algo muy común debido al problema de la pandemia al que nos enfrentamos. Además de las habituales y famosas webs de búsqueda de empleo, que como ya he dicho, ahora más que nunca ofrecen muchas oportunidades para trabajar desde casa. Hay webs especializadas desde hace años en el trabajo desde casa, que puedes encontrar en la siguiente lista. Tengo que reconocer que no las he revisado en detalle una a una y que alguna de ellas pueden tener restricciones, como estar limitadas a determinados países. Número 13. Completar encuestas en línea. Sitios web como Survive Junkie, Survive Monkey e Inbox Dollar, por nombrar algunos, te permiten completar encuestas online y ganar dinero con ellas. Yo nunca lo he probado y la paga por ahora es relativamente baja por lo que sé, pero si estás buscando una manera fácil de ganar dinero, extra, esta es la opción para ti. Número 14. Sitios web de prueba. Si pasa mucho tiempo en internet, distinguirá fácilmente un buen sitio web de uno no tan bueno. Muchas empresas intentan mejorar continuamente sus sitios web y ofrecen a los usuarios la posibilidad de probar su funcionalidad a cambio de una cuota. Si estás interesado en este tipo de trabajo, echa un vistazo a las páginas web que aparecen a continuación y comprueba si encuentras algo que te atraiga. Número 15. Escribir y vender e-books en Amazon. Gracias a Amazon, hoy en día, todo el mundo tiene la oportunidad de escribir su propio libro, autopublicarlo y venderlo en Amazon, ganando hasta el 70% de las ventas. Si te gusta escribir y estás interesado en publicar un libro, puedes visitar el enlace que estás viendo en pantalla para obtener más información. Número 16. Amazon Mechanical Torque. Amazon Mechanical Torque consiste en completar tareas fáciles que los robots aún no son capaces de realizar a cambio de una comisión. Funciona así. Los solicitantes, por lo general programadores informáticos, plantean objetivos conocidos como HIT, Human Intelligence Task, como identificar a los artistas de un CD de música, las mejores fotografías de una tienda o redactar descripciones de productos. Los trabajadores, o proveedores como se les llama en las condiciones del servicio, pueden buscar entre las tareas existentes y completarlas a cambio de un pago decidido por el solicitante. Para más información, puede visitar el enlace en pantalla. Número 17. Venta de arte en línea. Si eres artista, puedes vender arte en línea en los sitios web que puedes ver en la pantalla. No tengo ninguna experiencia en este ámbito, por lo que no puedo darte más información. Si estás interesado, consulta las páginas web para obtener más información. Número 18. Venta de fotos en línea. Sitios web, como Shutterstock o iStock Photo, te permiten vender tus fotos en línea. Suelen ser fotos profesionales de alta calidad que los compradores pueden utilizar con fines comerciales, lo que resuelve el problema de los derechos de autor de las fotos utilizadas. Los compradores suelen pagar por foto y los clientes habituales pagan una cuota mensual que les permite comprar más fotos. Obviamente, cuantas más fotos vendas, más ganarás. Número 19. Alquilar una habitación con Airbnb. Si tiene una propiedad y quiere alquilarla por unos días o incluso solo alquilar una habitación extra en casa, Airbnb le ofrece la oportunidad de hacerlo. Las ganancias pueden ser muy buenas, especialmente en el caso de las propiedades situadas en zonas de alto costo. Así que es un momento un poco desafortunado para este negocio debido a la situación actual. Pero pronto la gente volverá a viajar y alquilar en Airbnb. Número 20. Enseñanza de español por internet a través de Skype. Mucha gente en todo el mundo quiere aprender español. Algunos por pasión, otros por trabajo, pero no todos tienen la oportunidad de ir a estudiar a un país hispanoparlante. Aplicaciones como Duolingo son muy populares, al igual que diversos cursos de idiomas en línea, pero nada es mejor que practicar un idioma hablando directamente con un hablante nativo. El aprendizaje a distancia es ahora más fácil que nunca, gracias a Skype o aplicaciones similares. Y esto se aplica no solo al aprendizaje de un nuevo idioma, sino prácticamente cualquier disciplina por la que alguien esté dispuesto a pagar. Número 21. Transcripción de audio. Los periodistas, los médicos y los abogados, por nombrar solo algunos, necesitan tener un registro escrito de lo que se ha dicho durante sus reuniones y entrevistas. Hay sitios web, como los que ves a continuación, que ofrecen precisamente eso, la posibilidad de escuchar grabaciones de audio y transcribirlas. Número 22. Dropshipping. El dropshipping es la venta de productos físicos sin ser realmente el propietario de los mismos. Por ejemplo, si decides abrir una tienda de comercio electrónico en Shopify en la que vendes determinados productos, una vez que recibes un pedido de un comprador, tú a su vez pides el producto a tu proveedor a través de AliExpress, por ejemplo, y el producto se envía directamente desde el proveedor al comprador. Ten en cuenta que esto también se puede automatizar. Una desventaja de este método suele ser el largo tiempo de envío, que no suele ser muy popular entre los compradores online. Además, los márgenes de beneficio no suelen ser muy elevados en comparación con la venta directa. Las ventajas son, obviamente, el bajo costo de adquisición y la ausencia de un riesgo real de capital, ya que solo se encargan los productos una vez recibido el pedido. No es un modelo de negocio que me guste especialmente, pero lo he numerado de todos modos por si te interesa. Número 23. Venta de Showouts en Instagram. Si tienes muchos seguidores en Instagram, sitios web como Showcard.com o BuySellsShowouts.com ofrecen la oportunidad de vender Showouts. Obviamente, no tienes que depender de estos sitios web. También puedes vender Showouts directamente a compradores potenciales. ¿Qué es exactamente un Shoutout? Un Shoutout es una mención que se hace de un perfil a otro en Instagram, normalmente con fines publicitarios. Por ejemplo, si tienes una tienda de deportes y le pides a un futbolista famoso que te haga un Shoutout, atraerás más clientes a tu perfil y aumentarás directamente las visitas a tu web y, por tanto, las ventas. En muchos países ya es posible también vender directamente en Instagram, a través de Instagram Shopping. Para que entiendas mejor el poder de los Shoutouts, un artículo del 16 de octubre de 2019 en Business Insider informó que Cristiano Ronaldo ganó más dinero en Instagram en 2019 que jugando al fútbol. ¡Ah! Y del fútbol gana 30 millones de euros netos al año que le paga la Juventus. Si quieres hacerte una idea de las ganancias de los distintos famosos o de las distintas páginas o canales en las distintas redes sociales, puedes visitar SocialBlade.com. Sin embargo, ten en cuenta que la información es bastante aproximada. Número 24. Creación de aplicaciones o plugins. Si eres programador, la venta de apps para iPhone o Android o plugins para WordPress, para poner un ejemplo, puede ser muy rentable. Obviamente, la competencia es feroz, pero el pago potencial por la aplicación adecuada puede ser muy alto. Número 25. Abrir un canal en YouTube. Por último, una de las mejores maneras de ganar dinero en línea en 2021 sin ninguna inversión inicial significativa es abrir un canal en YouTube. Muchos canales no crecen lo suficientemente rápido en YouTube porque cometen algunos errores muy básicos y no investigan lo suficiente. No hay ninguna razón por la que un nuevo canal de YouTube abierto hoy no pueda crecer rápidamente en cualquier sector. Mi consejo a la hora de empezar un canal de YouTube es que elijas un nicho específico que te apasione, porque YouTube te va a exigir mucho tiempo y dedicación, y si empiezas a verlo como una lucha porque estás haciendo videos sobre temas que no te interesan, solo será cuestión de tiempo que te aburras. Si crees que abrir un canal de YouTube hoy es demasiado tarde, piensa que dentro de unos años, cuando Netflix en el negocio del cine y YouTube en el del entretenimiento hayan matado por completo a la televisión, un proceso que lleva varios años sin descanso y que no se detendrá, el número de usuarios que acudirán a YouTube o similares aumentará aún más. No hagas caso a los que dicen que prefieren la televisión, ya que cambiarán de opinión y es cuestión de tiempo que cambien de opinión. Es un cambio orgánico inevitable. Esperando que te haya gustado el video, me gustaría preguntarte, ¿Cuál de los 25 trabajos en línea que aparecen aquí te gustaría desempeñar? Haznoslo saber dejando un comentario debajo del video. Como siempre, si te ha gustado el video, te invito a que pulses el botón de me gusta, te suscribas y actives la campana de notificaciones. ¡Que tengas un buen día!